Es bueno, el mejor de un día, un clásico de la ciudad. Un clásico, llevamos unos cuantos años aquí. La gente que viene aquí... Perdona, perdona, es que no me gusta, te rompe mogollón esto con chaquetilla. Bueno, pues retomamos. Pues sí, hay cambios. Eso es, pues un clásico, el mirador de un día. Pues sí, es un estante que llevamos un estante familiar, yo soy tercera generación. Llevamos muchísimos años aquí, al pie de la montaña, sobre San Sebastián. Y bueno, lo que intentamos hacer es cocinar y disfrutar. Y lo que sí me gustaría recalcar es la importancia de estos dos señores que tengo aquí. Pero son unos cuantos más que hay abajo, tanto Alex a la derecha como Darío a la izquierda. Que sin ellos, pues lo bien que no nos lo pasamos y lo bien que cocinamos, esto sería posible. ¿Cuál es el secreto de vuestra cocina? El secreto de nuestra cocina es que nos lo pasamos bien, trabajamos duro y disfrutamos cocinando, ¿no? Que yo creo que es lo que verdaderamente nos gusta a nosotros. ¿Con equipo? Con equipo nos gusta. Si alguien viene por primera vez, nos conoce, le decís, jo, algo que no os podéis perder, algo que no debe faltar, algo que es que en nuestro restaurante es casi casi de obligado cumplimiento. Yo lo primero que les diría es que se relajen y que disfruten. Y que se dejen llevar y que al final prácticamente todo, lo hacemos todo con tanto cariño, no hay nada que sobresalga. Así que hay algunos platos que son más demandados, pero prácticamente todo está bien. Y luego ya por último, supongo que aparte un elemento especial, un condimento que no falta son las vistas tan espectaculares que tenéis. Sí, sí, que este me quiere tener, por ejemplo. Porque lo primero que entra a la cocina y lo primero que hace, a ver qué olas, 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 a ver qué olas. Que vamos, que voy a la sobra. Sí, es verdad, yo digo, sí. Y todos los días digo, mar chichando, mar chichando. Y ya por último y con esto terminamos, simplemente que invites a la gente que os esté viendo, pues eso, que decís dónde estáis y que las esperáis. Pues que nada, que simplemente viéndonos, lo felices que somos cocinando, viendo el sitio, pues que la cocina pues tiene que ser igual, tiene que ser divertida, tiene que ser creativa, gustosa, sobre todo hay que estar muy buena. Mira, por lo menos has hecho una cosa que es muy diferente a lo que ha hecho todo el mundo.